Música 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 Echa, echa Echa a senderlao, que llego el nuevo comandante Estos varios putas y maleantes, sacan los motores Sácame los crumbels, prendan los feelings Pueblo, pelo, pelo aires wow estos varios puestas y maleantes saca los motores y los cramble prendeme los feeling en los aires haga ruido pa que sepa que estamos en la calle esto es el del lado que yo tengo el 40 en mi lado no te pases de guillado cabrón con ella misma yo te puedo dejar pegado y tu puta tengo corona dice que soy malo porque ando solo es que no confío la gente son traccioneras son unos líos yo ando con la mía por eso estamos encendidos esta noche hace ruido estamos en la pista dando gasolina estamos en la pista dando gasolina estamos en la pista dando gasolina chillando como escucha como grita que llegó el nuevo comandante estos parios puestas y maleantes saca los motores sácame los cramble prendeme los feeling ponlo en los aires wow estos parios puestas y maleantes saca los motores y los que sepan que estamos en la calle en la calle en la calle saca los motores pa que sepan que estamos en la calle 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.